Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, nosotros acá en la montaña seguimos con el esfuerzo de siempre, participando con los chicos en los trabajos, cuidando los árboles, cosechando fruta, comiendo de la fruta que nosotros mismos hemos plantado. Hemos disfrutado una vida tan bonita porque nosotros podemos construir nuestro mundo. Cada uno puede construir su propio mundo. Y podemos seguir fructificando, fructificando este planeta y haciéndolo cada vez más bonito porque así como dice el Buda, estamos viviendo en un mundo del cual vivimos en él pero no pertenecemos a él. Los mayas decían que vivimos en una ilusión. Jesucristo vino a decir que nos vino a ayudar a salir del cautiverio. Miren que entretenido todo esto. frases que tienen que ver mucho con el tema que voy a toparles ahora que muchas personas me han estado preguntando, tengo un ojito aquí con varias personas acerca de esta nueva tecnología del metaverso. El metaverso que te introduce, digamos, en una fantasía, un mundo virtual. Primero voy a contarles, siempre yo estoy recordando, siempre en mi vida recuerdo cómo en la ciudad de Dios nos comunicamos en forma mental. Pero es una comunicación libre, es una comunicación moralmente libre donde yo puedo compartir lo que yo quiero. No solamente, no soy obligado, digamos, a compartir todo lo que yo tengo en mi alma, sino que yo sé hasta dónde llegue mi límite de conversación. Sin embargo, si tú quieres conversar todo, eso es de cada cual, liberarse de lo que tenemos dentro del corazón y podemos comunicarnos con una verdad eterna siempre y nos sentimos libres de hacer eso. Los ángeles de Dios, las ciudadelas que tienen para la raza humana, la tecnología que nosotros podemos heredar gracias a los creadores de la raza humana, es fabulosa. Pero he estado ahora investigando un poquito acerca de este famoso metaverso que me parece una copia del cielo, una copia barata del cielo, un intento del diablo, de Lucifer, de Belial o de Gesael, una copia barata de lo que hay en la ciudad de Dios. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque veo que toda la gente hoy día está tan atenta de integrarse cada vez a la tecnología, de integrarse más a la tecnología y hacerse parte de la tecnología. No sé si recuerdan ustedes este aparatito. Este aparatito es un visor de diapositivas. Este aparatito estuvo en los años 80, 90 y nos enseñaron a ver películas a través de esto. Que era una serie, que era una serie de cuadros, de diapositivas, en el cual tú con una palanquita ibas corriendo esto e ibas viendo una serie animada en movimiento. La temporada de las revistas que tuvimos en ese tiempo y podíamos leer, qué sé yo, un montón de historietas, pasó a ser algo antiguo comparado con el visor de diapositivas. Después, así con las diapositivas, tuvimos también los teléfonos, el día que hemos llegado a la parte del teléfono que también es atractiva, y adictiva, que es la otra cosa, la adictiva. Es una droga tecnológica que nos han integrado y que está condicionada hoy día a todos los medios. Está condicionada totalmente. Entonces, si llegamos a ver hoy día que nuestra vida está invadida por algo en forma obligatoria, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con lo que está haciendo este metaverso. Puede ser entretenido, pero puede ser el cazabobos más grande de la historia. ¿Se acuerdan de esta película ustedes? Se llama El hombre del jardín. Es antigua, del año 1992. También de un científico que, integrando la realidad virtual, podía incrementar el conocimiento de alguien que tenía una tara mental. De eso se trata esta película, ¿no? Y lo trata de ayudar para incentivarlo. Cuando este hombre, al final, este paciente de la tecnología, logra ser más inteligente que cualquiera porque encontró el código para poder entrar y transformarse en energía. Hoy día vemos a las autoridades de los países, los vemos incentivando esta tecnología nueva. Ya quiero que escuchen a este señor Girardi, Guido Girardi, que ya se los había mostrado acá en Chile, ¿no? Él fue médico, pero el día está muy metido en el tema político. Quiero que lo vean bien. Escuchen bien lo que está diciendo de esto, ¿vale? El día 16 y 17 de marzo vamos a hacer un encuentro internacional, uno de los más importantes sobre metaverso. Muchos de ustedes han escuchado hablar de metaverso. ¿Qué es lo que es? A veces no se entiende. Bueno, el metaverso es una nueva tecnología de futuro. Es un nuevo mundo. Es una evolución de Internet. Vamos a poder vivir de manera virtual dentro de Internet. Y vamos a poder hacer todo lo que queramos. Van a poder expresarse todos nuestros sueños. Vamos a poder visitar todos los lugares que siempre hemos querido visitar. Vamos a poder tener la casa que siempre quisimos tener. Va a democratizar espacio, pero tal vez va a dejar que los espacios reales solo sean el privilegio de los ricos. Y los más pobres solo van a vivir en el mundo virtual. Va a dejar que los espacios reales solo sean el privilegio de los ricos. Y los más pobres solo van a vivir en el mundo virtual. Pero además es un mundo simulado. Es decir, todas nuestras experiencias, nuestros sentimientos, todo lo que vamos a ver ahí, que vamos a poder hacer todo lo que queramos, va a ser un mundo de diseño simulado. Es decir, nos van a poner en nuestro cerebro una experiencia y nuestro cerebro la vi como propia. Esto va a ser el futuro y lo que será que ustedes puedan ser parte y conocer el mundo que viene. Yo cuando estoy en Internet, estoy acá y me puedo conectar a Internet. Pero en el metaverso es distinto. Yo voy a estar sentado en esta silla o acostado en mi cama, mi conciencia se va a meter dentro del metaverso y yo podría estar en mi cama, sentado y teniendo esta conversación aquí contigo, viviéndola de todo punto de vista como si fuera real. Incluso te podría tocar, y voy a tener, eso se llama tecnología áptica, podría tomar agua, sentir el vaso frío como lo siento, tomar agua y sentir el agua que escurre por mi esófago. Además, ¿quién va a querer salir del metaverso? Imagínate, los que querían tener un Porsche, que siempre, no solo los narcos van a tener un Porsche, todos van a poder tener un Porsche, sin necesidad de ser narco, y lo van a poder manejar y la experiencia va a ser como si lo tuvieran. Y esto ya está, esto ya existe. Bueno, ya se están comprando millones de dólares en terrenos, en Nueva York, en todas partes, la inversión en metaverso. Los próximos cinco meses son 125 mil millones de dólares y se espera que en el 2040... ¿O son cinco meses? Cinco meses, 125 mil millones de dólares publicados en Economist hace un tiempo atrás. Puede ser que un día, cuando salgamos del metaverso, si es que queremos salir, porque es un mundo tan maravilloso, si es que queremos salir, hayamos perdido la capacidad de pensar por nosotros mismos, de sentir, de amar por nosotros mismos, y seamos una especie de ente que es dependiente. Hoy día pasa un poco. Piensa que cuando estamos en las redes sociales, hoy día, sin metaverso, ya las redes sociales te dicen por qué embotar, ya las redes sociales te dicen qué comprar, ya las redes sociales te dicen qué pareja tener. Hicimos la primera ley mundial de neuroderecho que protege los cerebros. La hicimos con los neurocientíficos más importantes del planeta, con la Universidad Católica, la Universidad de Chile, de manera transversal, con el San Antonio Coloma, Chaguán, y esta ley es un modelo mundial. Nos llaman de todas partes del mundo. Yo estoy invitado a Arabia Saudita en febrero. Hemos recorrido países, nos ha invitado al Congreso norteamericano. El rey de España ha citado a Rafael Yuste, que ahora acaba de llegar, de nuevo a participar en el Congreso de Futura, a presentar esta experiencia chilena de la ley de neuroderecho. Google, Microsoft, los chinos, Tencent, Xiaomi. Primero eso. Entonces es como nos van a construir un acuario donde vamos a poder vivir dentro, pero un acuario maravilloso. El metaverso puede ser un arma de triple filo, de triple filo. Chicos, tengan mucho ojo con lo que están haciendo. Cuando se han eliminado los teléfonos y eliminen el aparato externo, van a condicionar digitalmente todas las cosas. Y el que no tenga esto, y el que no esté participando con esta tecnología, va a tener que someterse a las normativas de todos los gobiernos. Para aquellos que no estamos de acuerdo con esto, estamos haciendo este mundo, nosotros estamos viviendo en esta virtualidad, en la que Dios, el Creador, nos dejó acá. Él nos dejó en esta virtualidad. Y si aquí no lo estamos haciendo bien, menos lo vamos a hacer en una virtualidad donde van a atrapar tu alma y tus conocimientos a una gran computadora, que a ustedes ya les hablé de este tema, la gran computadora la bestia se llama. Esta está en Bruselas, en Bélgica. Para poder sacar estas conclusiones de cómo están dominando el condicionamiento, sobre todo de los más jóvenes, a un mundo, un mundo plástico, un mundo donde todo es plástico, donde van a estar condicionados a estar encerrados en sus propias casas, sintiéndose libres, comiendo lo que les dan, porque lo que están haciendo hoy día también es un poquito incómodo para no decir aberrante. El tema de estar comiendo insectos. Nosotros acá estamos cultivando plantas naturales, estamos cultivando vegetales. Chicos, y hoy día veo que las industrias están creciendo cada vez más en relación a poder cultivar insectos. Insectos. Y obviamente nada más les agregamos aquí limón y sal. Algunos les provocan miedo, a otros asco, pero a muchos otros les provocan hambre. Son insectos que están listos para la cocina. Todos tienen una gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales. Me pregunto qué es lo que van a comer después las aves, si el ser humano se empieza a comer todos los insectos, cómo este ecosistema se va a mantener y cómo vamos a poder sustentar esta realidad, donde muchos van a estar durmiendo con un visor en la cabeza y no se van a dar cuenta de cómo los tienen en forma voluntaria atrapados en su propia realidad. Hoy día quiero que vean en forma clara que esto es una especie de manejo que están haciendo muy inteligente a la nueva generación, esta generación que no les gusta que les digan nada porque se quiebran o se sienten y nadie está haciendo nada por nadie. Creo que el hecho de poder construir y el hecho de poder estar haciendo estos trabajos tiene mucho más valor participar en esta virtualidad que Dios dejó que participar en esa virtualidad artificial que condiciona en todos los aspectos, incluyendo la parte moral, espiritual, religiosa, monetaria, todo, todo, en un atrapa bobos, un atrapa tontos. ¿Ya? ¿Ustedes sabrán si van a entrar a esa realidad? A esa realidad virtual, a este meta-universo, a este otro universo, a estos varios universos. ¿Ustedes sabrán si van a estar ahí? Si ustedes son capaces de manejar eso o eso los va a manejar a ustedes. Tienen que tener mucha cautela con lo que puede pasar. ¿Ya? Mucha cautela. Estar comiendo las cosas naturales es lo más natural que hay. Pero comer insectos no ha sido el origen del ser humano. Recuerden ustedes, chicos, los que comen insectos en su mayor parte son los reptiles. y están logrando que ustedes hagan lo mismo. ¿Verdad? Chicos, en esta hoja tengo muchas personas con las que me han comunicado y han leído en sus comentarios, como siempre, en La Buena Onda. West, que me hace referencia a las mermeladas de brevas. Bueno, que son exquisitas. Saca las brevas como naturales. Exquisito, guía, muy rico eso. De las pruebas artificiales y todo eso, ¿no? La Miriam, BC, la tecnología de la Tierra, que habla ella. Esto que estamos hablando ahora, ¿ya? Marina Martínez, de México, Tere, Alex Benítez, la Yadira Carcelén, de Ecuador, Fabi GM, Miguel Lizardi, Luis Enrique Rizzo, sobre Estados Unidos, que también me está... Bueno, hay varios temas ahí que son un poquito controversiales, pero los vamos a topar. Recuerden que las conversaciones que puedo tener acá, chicos, tienen que ser muy sutiles. Y la gente que me llama o me comunica, ahí podemos hablar de forma más clara. Sobre todo la gente que viene acá a la montaña y los temas son destapados porque acá podemos hablar en forma libre. Es muy extraño decirlo porque a través de las comunicaciones y para poder poner estos videos tenemos que hablar en forma sutil o si no simplemente te borran el video, ¿ya? Juan Pérez, también. Desaparecido Juan Pérez, ¿ah? Jorge Bicitel, Bernarda Moreira, que siempre estamos con la buena onda con la Bernardita. José Galileo, también, sobre Estados Unidos me habla. Ana María Castillo, Mari Carmen Castelán, de México, Claudio Ortiz, Bernardo Elcides, Ada González, Max García, Diviana Estorino, Belinda Torres, Renato Cáceres, Daniel La Paz, Marta Abreu, de República Dominicana, de República Dominicana, bien, también, también, ¿ah? Estaba ahí, mi Dios. Johnny Medinilla, de Atlanta, la Jennifer, la Paloma, el Rena, que están aquí al ladito, ¿qué les pasa? Chiquillos, saludos a ustedes también, así que están en la misma onda, así que, Francisco Morales, de Georgia, ¿ya? La Pati Piacenza, Pati de Argentina, siempre la buena onda con ustedes, con los comentarios, que dale saludos al Nico, en la florcita, a la Mirtiña, que me escribes acá, Joel Charani, de Santa Fe, María Lucila, la Francia, la Caroline, se les extraña mucho, 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 se extraña mucho, mucho, a Braulio, de Argentina, también, ¿sabes? Hay tanta gente que uno podría estar comentando, ¿ah? Chicos, esto, y siempre los Zoom que estamos haciendo, las conversaciones que hacemos entre nosotros, para poder conversar esto, qué bueno que se pueda compartir este conocimiento para tener cautela a lo que viene, porque los van a condicionar en forma fuerte. Nosotros, cada vez más introducidos en las montañas, fuera de las ciudades, había que salir de la ciudad hace mucho tiempo, chicos, hace mucho tiempo, pero bueno, aún hay tiempo, aún hay tiempo, Dios les bendiga mucho, chicos, cuídense, nosotros seguimos acá, seguimos recibiendo gente, siempre está llegando gente acá, y con fuerza, no más, con esta fuerza grande aquí en el corazón. Un abrazo, chicos, bendiciones.